A cruzar en mi camino, me das pena y lástima de ver tu corazón Suplicándome que hoy vuelva contigo Que si viste, que ni vergüenza tienes, yo te fui Ni siquiera te miraba, mucho menos pedirte que regrese No me vuelvas a decirte por ti, bendiosa, siempre viento y viento y siempre Que me cuentas a mi que es en tu historia, si me buscas es porque te conviene lo que vives Me lo sé ya de mi gloria, y ahora vente, ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste ya Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste ya Te voy a olvidar 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 De lo que te tengo que olvidar